Muy buenas amigos, soy el Dr. Juan Bluss. Este vídeo corresponde a la tercera parte del tema de histología tejido epitelial. Y aquí arriba os dejo el enlace del primer vídeo. En el vídeo anterior vimos el tejido epitelial simple, sus diferentes formas y la ubicación más frecuente de cada una de ellas. Y todo lo hicimos con dibujos didácticos para entenderlo y retenerlo mejor. Hoy nos toca ver el epitelio estratificado, los tipos que hay y dónde los encontramos. Así que, ¡vamos a por ello! ¡Empezamos! Epitelio estratificado Estos serán los tejidos epiteliales de revestimiento que realmente están formados por varias capas o estratos celulares. Y empezamos con el epitelio estratificado plano. Es decir, epitelio formado por varias capas, una encima de la otra, y que las células de su última capa tienen forma plana. Como vemos en el esquema, este puede especializarse añadiendo queratina en su región apical. Queratinizado. O no tener. No queratinizado. Epitelio estratificado. Plano queratinizado. Como dijimos, las células más superficiales contienen en su escaso citoplasma abundantes filamentos de queratina. Esto les da mayor fuerza y resistencia. Pero, ¿para qué? Si recordáis, el último día dijimos que las células epiteliales podían tener diferentes funciones. Como, por ejemplo, ayudar en la absorción de nutrientes con sus microvellosidades. O ayudar con sus cilios a movilizar el moco de la tráquea. O movilizar al óvulo en su camino por las trompas del útero. Y en este caso, ¿para qué producen queratina? Pues porque aquí las células epiteliales actúan como mecanismo de defensa mecánica, frente a factores agresivos físicos, químicos o microbiológicos externos. Estas células pueden carecer de núcleo y de la casi totalidad de sus organelas. ¿Y dónde se ubica? Formando la epidermis de la piel. Y alcanza su máxima queratinización o cornificación en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Vamos al dibujo. Si nos acercamos para ver con detalle un trozo de piel, vemos que la piel la forman la epidermis, la dermis y la hipodermis, o tejido celular subcutáneo. Solo en la capa más externa de la piel, la epidermis, tenemos células epiteliales. Y si hacemos un zoom, veremos que la epidermis a su vez está hecha por diferentes capas o estratos. Y en el último estrato, en el más externo, tenemos queratina. En este dibujo os puse con todavía más detalle los estratos de la epidermis. Vemos queratinocitos y corneocitos en la capa más superficial. Y de forma conjunta hablamos de epitelio estratificado, porque son varias capas, plano, por la forma de las células de su última capa, y queratinizado. Epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Aquí, las células epiteliales más apicales o superficiales poseen filamentos de queratina, pero en muy escasa cantidad. Los núcleos se encuentran presentes y tienen forma ovalada. Ubicación. En el esófago y en la vagina. Aquí tenemos el esófago. Si hacemos un corte para mirarlo por dentro, veremos que, tapizando la superficie que contacta con la luz del tubo, o lumen, hay varias capitas de células planas, una encima de la otra. Epitelio estratificado, con forma plana. ¿Y tiene queratina? No, pues no queratinizado. Y ahora vemos el aparato reproductor femenino. Las trompas, el útero y la vagina. En la zona de la vagina, revistiendo sus paredes, tenemos varias capas de células, una encima de la otra. Células muy delgadas y planas. Epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Son células muy planas. Y esto, a la vez que protege la zona, nos facilita la absorción de fármacos por vía vaginal. Un apunte. El mucus que se encuentra en el epitelio es secretado por el cuello uterino, por la zona del cuello del útero. Y también por el útero. Pero no por la vagina. Porque esta zona carece de glándulas productoras de moco. Y como curiosidad contaros que, en el transcurso del ciclo reproductivo, el epitelio vaginal está sujeto a cambios que se repiten de manera cíclica, influenciados por los estrógenos. A medida que aumentan los niveles de esta hormona, existe una proliferación de células epiteliales, junto con un aumento en el número de capas celulares. Y para terminar con el epitelio estratificado plano, tenéis un corte histológico real de la epidermis. Fijaros cómo hay varias capas de células epiteliales y cómo las últimas son planas. Y se especializan para formar queratina, que protege la zona. Y en este otro corte histológico, del esófago, veis cómo también tiene varias capas. Y las últimas con forma plana. Epitelio estratificado cúbico. Vemos en el dibujo que lo forman varias capas de células y que las de arriba tienen forma de cubo. ¿Dónde lo encontramos? Para responder a esto, fijémonos en el señor. Está sudando. Y es que lo encontramos en los conductos de las glándulas sudoríparas. El tejido glandular lo veremos en otro vídeo. Ahora solo comentaros alguna cosa. Mirad, la glándula sudorípara es una glándula exocrina. Ya vimos lo que significa. Las glándulas sudoríparas, según el mecanismo que utilizan para elaborar su producto, se dividen en dos grupos. Las glándulas sudoríparas ecrinas y las glándulas sudoríparas apocrinas. Las glándulas sudoríparas apocrinas, o de secreción apocrina, habitualmente necesitan pelo para salir. Se abren a los folículos pilosos, y estos se dirigen a la superficie de la piel. Y estarán en zonas que tienen abundantes folículos pilosos, como el cuero cabelludo, las axilas y la ingle. Estas glándulas producen sustancias que, al ser descompuestas por las bacterias de la zona, dan el olor característico de las axilas y de los órganos sexuales. Las glándulas sudoríparas ecrinas, o de secreción ecrina, habitualmente se abren directamente a la superficie de la piel. Y como por lo tanto no necesitan pelo para poder salir, estas estarán por casi todo el cuerpo. En prácticamente toda la piel, con mayor densidad en la palma de las manos y la planta de los pies, y luego también en la cabeza. Bien, pues si nos acercamos a mirar, vemos que la zona del conducto de las glándulas sudoríparas lo tapizan varias capitas de células, una encima de la otra, y con forma de cubo. Epitelio estratificado cúbico. ¿Y dónde más lo encontramos? También tenemos tejido epitelial estratificado cúbico en la zona de los conductos grandes de las glándulas exocrinas. Un ejemplo de glándula grande compuesta por varios conductos y que tenga conductos grandes o mayores, las glándulas salivales. Si nos fijamos en el dibujo, vemos que nuestro señor está salivando. Y haciendo zoom de su glándula salival, vemos que la saliva sale a través de un conducto. Y es ahí, en los conductos mayores de las glándulas exocrinas, donde tenemos varias capas de células, una encima de la otra, con forma de cubito, epitelio estratificado cúbico. Las glándulas salivales concretamente son glándulas de secreción merocrina. Al final del vídeo os haré un resumen para repasar todo esto del revestimiento de los conductos de las glándulas, porque reconozco que resulta confuso. Y en este punto, quiero que aclaremos alguna cosa. Hemos usado palabras como apócrina, ecrina, merocrina, pero ¿qué significan? Esto lo veremos con más detalle en el vídeo de tejido glandular. Ahora solo lo más importante. Las glándulas exocrinas, que ya vimos las que son, las que vierten su producto de secreción a una cavidad, se clasifican según el número de células que la forman. Glándulas exocrinas unicelulares y glándulas exocrinas multicelulares. Las glándulas exocrinas multicelulares y con la unidad secretora o adenómero insertada en la profundidad del tejido conectivo y con un conducto excretor, a su vez se pueden clasificar según la ramificación de sus conductos excretores, o según la morfología del adenómero, o según el tipo de producto que secretan, etc. Pero ese producto que secretan lo pueden elaborar de tres formas distintas. Así, según la manera de secretar, o dicho de otra forma, según el sistema que utilizan para poder secretar sus productos, se pueden clasificar en apócrina, holócrina, o merócrina. ¿De secreción apocrina? Cuando parte del citoplasma se libera junto con el producto de secreción. ¿De secreción holocrina? Si al secretar pierde células enteras y estas después entran en apoptosis destruyéndose en el proceso de secreción. Y tenemos un tercer tipo de glándulas, de secreción merocrina o merócrina, cuando en la secreción no hay lesión de la célula secretora y, por lo tanto, la secreción se lleva a cabo mediante exocitosis. Y seguimos con el tema. El otro lugar en el que ubicamos este tipo de epitelio estratificado cúbico es en la unión ano-rectal. Aquí tenemos el intestino grueso, formado por el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigma, recto y ano. Pues si nos fijamos, en la unión del ano con el recto, revistiendo la luz del tubo, tenemos varias capas de células epiteliales, una encima de la otra y con forma de cubo, epitelio estratificado cúbico. Y aquí un corte histológico real. Vemos que en la zona de los conductos excretores de una glándula exocrina tenemos capas superpuestas y con forma de cubo. Epitelio estratificado cilíndrico. Las capas celulares más profundas de este epitelio se asemejan a las del epitelio plano estratificado, pero las células superficiales tienen forma cilíndrica. Es un epitelio muy escaso, pero podemos encontrarlo tapizando la superficie epitelial de los conductos mayores e interlobulares de glándulas. Vale, otra vez glándulas y conductos. Esto mejor lo vemos luego con el esquema del final, porque si no os voy a complicar. ¿En qué otros lugares lo encontramos? En la conjuntiva ocular y en la uretra membranosa del pene. Vamos al dibujo. Aquí tenemos el ojo. Si miramos el globo ocular desde el lateral, vemos que la conjuntiva ocular es esta lámina que reviste los párpados por dentro y parte de la superficie del ojo. Y si ampliamos la conjuntiva ocular, vemos que hay varias capas de células tapizando la superficie, una encima de otra, y que las células más superficiales tienen forma de cilindro. Epitelio estratificado cilíndrico. Y este dibujo extra es para que podáis relacionarlo con el resto de estructuras anatómicas del ojo. Ahora vemos el aparato reproductor masculino. La uretra masculina desde su comienzo en la vejiga y a lo largo de su trayecto se puede dividir en distintos tramos con diferentes características y diferentes nombres. La uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. Pues justo después de la próstata, concretamente en la zona de la uretra membranosa, revistiendo la superficie tenemos varias capas de células, una encima de la otra y que la masa pical tiene forma de cilindro. Epitelio estratificado cilíndrico. Y como siempre, para terminar, un corte histológico, en este caso de la uretra y donde vemos epitelio estratificado cilíndrico. Seguimos. Epitelio de transición o urotelio. Se llama de transición porque antiguamente se consideraba de forma errónea un epitelio de transición entre el epitelio estratificado plano y el epitelio cilíndrico, pero después se vio que no, que se trata de un tipo de epitelio particular y con características propias. Aquí tenéis las vías urinarias. Riñón, ureter, vejiga y uretra. Este tipo de epitelio está localizado de manera exclusiva aquí, en el sistema urinario y por eso se llama urotelio o epitelio del sistema urinario. Mirad este dibujo del riñón. Este epitelio reviste las vías urinarias desde aquí, desde los cálices renales, es decir, desde lo más alto hasta el segmento proximal de la uretra, incluyendo la vejiga. Así, recubre superficies que sufren dilatación y contracción por las variaciones de volumen que ocurren en la zona y, consecuentemente, el epitelio cambia su forma y se adapta a las condiciones del conducto. Las células superficiales cambian su morfología en función de lo lleno que esté el conducto. Varían de forma o apariencia dependiendo del grado de distensión. Cuando el órgano o el tubo en el que residen no se estira y permanece contraído, tendrán forma globosa o redondeada. Y cuando el órgano o el tubo se estiran, por ejemplo, cuando la vejiga se llena de orina, las células más superficiales se aplanan. Y una curiosidad. El tipo de epitelio que acabamos de ver, el urotelio, es susceptible a los carcinomas. Y esto es porque el epitelio que recubre la vejiga está en contacto directo con la orina por periodos prolongados. En la orina se concentran los diferentes químicos del metabolismo o del ambiente y pueden dañar el ADN de las células epiteliales que revisten la zona y terminar dando cáncer de vejiga. Por ejemplo, cuando fumas, los químicos del cigarrillo se filtran a nivel del riñón y la concentración de carcinógenos en la orina aumenta. La orina permanece en la vejiga durante horas, exponiendo y dañando al urotelio. De hecho, el tabaquismo es el factor de riesgo más importante para el cáncer de vejiga. Y como siempre, aclaremos los palabras que nos van saliendo. Aquí hemos usado la palabra carcinoma y por si volvéis a escucharlo, un carcinoma es un tipo de cáncer que comienza en los tejidos que recubren las superficies del cuerpo. Es decir, será un tumor que se desarrolla a partir de células epiteliales, o sea, del tejido epitelial que llevamos días estudiando. Y uno de los grupos o tipos de carcinoma son los adenocarcinomas. ¿Y adenocarcinoma qué significará? Pues tumor que deriva del tejido epitelial glandular y tejido epitelial de revestimiento. Vamos, las dos formas de tejido epitelial, pero concretamente tiene su origen en células que constituyen el revestimiento interno de las glándulas de secreción externa. Así, cuando leáis carcinoma de pulmón, carcinoma de próstata o adenocarcinoma de pulmón, adenocarcinoma de estómago, etc., ya sabéis cuál es el origen de esa tumoración, el tejido epitelial. Y ya estamos a punto de terminar, pero antes de irnos vamos a repasar lo que dijimos de las glándulas y hagamos un esquema con los diferentes tipos de epitelio de revestimiento que tapizan los conductos. Mirad, las glándulas exocrinas grandes, es decir, compuestas por varios conductos excretores que se van dividiendo y que además tienen varias unidades excretoras, tienen la misma conformación que las glándulas pequeñas. El parénquima de la glándula compuesto por el conducto y el adenómero y un tejido conectivo que la envuelve, el estroma. Pero estas glándulas exocrinas grandes tienen terminología propia. Por ejemplo, tienen a su alrededor una condensación del tejido conectivo formando una cápsula que las envuelve y les da soporte y también un sistema de conductos con terminología propia según la localización dentro de la glándula. Si nos fijamos, desde la cápsula se extienden tabiques de tejido conectivo que dividen a la glándula en lóbulos. Y desde estos nacen otros tabiques más delgados llamados tabiques intralobulares que dividen a los lóbulos en lobulillos. Y en cuanto al sistema de conductos, estos reciben su nombre basándose en las zonas que nos van delimitando los tabiques. Simplificando las divisiones y resumiendo todo el trayecto de los conductos excretores en una única línea recta, tenemos que esto por convenio es el inicio de la glándula y esto el final de la glándula y el sistema de conducto se llama conducto excretor principal que entra en un lóbulo conducto lobular viaja entre lobulillos conducto interlobular entra en el lobulillo conducto intralobulillar que se termina dividiendo en conductillos y finalmente la unidad secretora o adenómero. Y a lo que nos interesa ¿cuál es el epitelio de revestimiento de todos estos conductos? Pues diremos que de forma general conforme nos acercamos al adenómero el epitelio va perdiendo altura y pasaremos de un epitelio estratificado es decir de varias capas y que puede ser cúbico o cilíndrico según el tamaño de la glándula a un epitelio simple es decir de sólo una capa al final de los conductos mayores normalmente cilíndrico y en los conductillos todavía reducimos más su altura epitelio simple cúbico este epitelio tan fino de los conductillos es también el que reviste el interior de los folículos tiroideos de la glándula endocrina tiroides y si ahora repasamos todo lo que dijimos estos días del epitelio de revestimiento de los conductos de las glándulas veremos que coincide dijimos que tenemos epitelio simple cúbico en conductillos y en folículos tiroideos dijimos que tenemos epitelio estratificado cúbico en conductos grandes de las glándulas exocrinas y en conductos de glándulas sudoríparas que aunque no tenían un sistema de conductos sí tenían un tubo largo y antes de irnos una pregunta ¿están todas las superficies corporales recubiertas por epitelio? el tejido epitelial dijimos que se encuentra en casi todas las superficies del organismo reviste desde la epidermis es decir toda nuestra superficie más externa hasta la superficie de conductos y cavidades internas no obstante no todas las superficies internas se encuentran recubiertas por epitelio por ejemplo las cavidades articulares las vainas tendinosas y los sacos mucosos no lo están y hasta aquí la clase de hoy espero que os haya resultado útil y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias.